Música Quiero estar siempre contigo y darte mi calor Quiero verte siempre alegre y sonriente al sol Entregarte mis caricias y gritar de amor Ya verás que todo es bueno y seremos felices Pasearemos por el parque donde tú Nos dijimos tantas veces Te quiero Pasearemos nuestras manos para estar mejor Y así sonreír al cielo para hacernos Felices Todos nos dirán Por qué sonriamos Es por nuestro amor Yo amo y felices Pasearemos por el parque donde tú y yo Nos dijimos tantas veces Te quiero Pasearemos nuestras manos para estar mejor Y así sonreír al cielo para hacernos dos Felices Todos nos dirán Por qué sonriamos Es por nuestro amor Somos mi felices Música 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 Música